Y vuelve con amor Se confiaba en ti, yo creía en tus palabras Pero todo fue muy lento, con traición, con traición Si te acuerdas de eso fue, que volvamos a empezar Pero me dijiste no, no sabía qué pasó Y ahora regresas, quieres volver, pidiéndome verlo Me enamoré de un nuevo amor Que me sabe amar, que me sabe respetar Que me sabe amar, que me sabe respetar Música Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Así mi amor Yo confiaba en ti, yo creía en tus palabras Pero todo fue muy lento, con traición, con traición Si te acuerdas de eso fue, que volvamos a empezar Pero me dijiste no, no sabía qué hacer Y ahora regresas, quieres volver, pidiéndome verlo Me enamoré de un nuevo amor Que me sabe amar, que me sabe respetar Que me sabe amar, que me sabe respetar Y ahora regresas, quieres volver Pidiéndome verlo Me enamoré de un nuevo amor Que me sabe amar, que me sabe respetar Que me sabe amar, que me sabe respetar Y nos vamos para Chile, Perú, Argentina, Brasil y toda Bolivia Música 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 Música